Entonces repasar, nosotros por eso dicen que la coronación es algo dinámico, repasamos siempre nuestra alianza, repasamos y profundizamos nuestra alianza. Entonces tenemos dos puntos, primero que cada vez que coronamos nos hacemos dependientes de ella y ella nos regala a su vez que es reconocer su responsabilidad que tiene como reina, o sea, no es que te lavas las manos, sino que ella asume su responsabilidad y por eso tenemos el cobijo, nos ayuda, te hace un buen pica. Por eso lo ocupas de tú a veces. Bueno, es lo que viene, claro. Por eso lo vamos a explicar ahora con la vida de él fue el que nos enseñó todo esto. Por eso por ahí lo que Isabel decía, todo parece como palabras complicadas, pero yo creo que hace a la pedagogía para que le pongamos nombres, ¿no? O sea, para que uno vaya captando un poquitito mejor. Porque dice, en realidad le explicó acá como que es la victoriosidad de la pequeñez. Dice que cuando, nos explica a Padre Fernández que cuando, cada vez que tenemos, cuanto más complicados sea nuestro corazón, cuantos más pruebas que nos hagamos en nuestra vida, cuanto más difícil se nos haga todo, es cuanto más tengo que confiar en María. O sea, es cuando más me tengo que abandonar, es al revés. O sea, en lugar de ir cerrándome, es hacer la plancha, como no sé ni en la edad que decía el otro día. O sea, es hacer la plancha que me encantó. O sea, esto que decir, bueno, realmente me abandono, me quedo, ¿no? Y después, este, dice, porque en realidad ella es la que hace los milagros, ¿no es cierto? Y me encantó, que no son las cosas por casualidad, no es, este, magia. Me encantó lo de la oración que nos dice recién, esta, no permitir que el tiempo con el que el Señor os obsequia transcurra como si todo fuera una casualidad. No es casualidad. O sea, y esto es lo que Cristo decía, es que no es casualidad. Es que uno, al abandonarse, ella obra los milagros. Es ella lo que vos decías recién uno del instrumento. No sé cómo fue, y es ella. Es ella la que nos usa y por eso nos entregamos. Entonces, y después nos preguntábamos, ¿qué es la triple ley de coronación? Me voy a hacer un desarrollo histórico de... No, porque es un poquitito adentro, el librito también es un poquitito complicado, porque dice que la semana de la coronación, en el 46, es el padre que les da estos tres presupuestos que ahora les voy a ir a mirar. Pero en realidad, si nos vamos más para atrás, la corriente de coronación nace en el 39, porque el padre que él se inscribió que en el 39 estábamos en una plena guerra mundial, donde tanto la familia de Jen Sanzasí desaparece. ¡Gracias!